Buenas tardes comunidad de Beyond Type One. Soy Luthi y hoy estamos junto con Fundación Argentina Diabetes, Daniel Sternick y Nancy Carreño. Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hola, muy bien, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, querríamos saber un poquito más de ustedes. Entonces, para empezar, nos gustaría saber un poco más sobre las personas, los miembros fundadores detrás de la Fundación Argentina Diabetes, sobre Nancy y sobre Daniel. ¿Qué nos pueden contar? ¿Cuál es su relación con la diabetes? Bueno, nosotros ambos somos médicos, vivimos en San Luis. Yo particularmente soy hija del doctor en una ciudad, digamos, pequeña, hace más de 40 años, donde era muy difícil separar la actividad profesional de la personal. Así que yo, como suelo decir, crecí en un consultorio rodeado de enfermedades, de nombres de medicamentos. Entonces, soy médica por mi papá, por admiración a mi padre y por el contacto que tuve toda la vida con los pacientes, pero soy diabeto robada en realidad por mi abuelo materno, quien tenía diabetes, usaba insulina. Tengo muy pocos recuerdos, pero sí recuerdo de que era una enfermedad vivida con muchas limitaciones. Y también un poco de estigma, porque, por ejemplo, yo nunca vi a mi abuelo ponerse insulina, tampoco vi una jeringa. Tampoco estaba en heladera ampliamente expuesta. Entonces, creo yo que eso fue una gran influencia en mí para tomar la decisión final de ser diabetóloga, porque ya sabía que quería ser clínica y tener contacto directo con las personas. De todas maneras, es una situación quizás parecida a mi padre y mi familia. Nadie era médico, pero bueno, viví de cerca la diabetes porque mi padre tenía diabetes. Tampoco me tocó ver los aspectos quizás complicados o negativos de la enfermedad. Mi padre era un muy buen paciente. Pero fui, digamos, llevando mi carrera de médico y observando sus controles y sus cuidadores. Y bueno, en algún momento se me dio una oportunidad de formar parte de un equipo de diabetes. Allí empezó un poco mi caminar. Y bueno, después con el tiempo tomé la decisión y bueno, volvimos a San Luis. No sabíamos que con Nancy éramos vecinos, vivíamos enfrente y los dos compartíamos la misma especialidad. Así que a partir de allí nace un poco esta idea de trabajar juntos. Y bueno, con el tiempo un poco empezamos a darle forma a lo que es este proyecto. Qué buen encuentro. Entonces, ¿cómo se gestó la fundación? ¿Hubo algún evento en específico que la motivara? ¿Se encontraron? ¿Vamos a armar algo? La verdad que fue algo, quizás al principio muy poco pensado. Ya veníamos con ideas de General Campos. Nosotros veníamos con alguna idea y con una sensación de querer ofrecerle algo más a nuestros pacientes. Sentíamos un poco que esa deuda que muchas veces el consultorio no tiene las formas y los tiempos y esa necesidad de hacerlo de alguna manera distinta quizás generó en nosotros intentar buscar algún cambio, alguna forma de encarar esta situación de la educación de otra manera. Y después de volver a un congreso muy importante, un congreso en el 2014 de la ADA. Veníamos con un montón de ideas, con ganas de... con una revolución mental. La verdad que veníamos con muchas ganas. Pero nos damos cuenta que la realidad de nuestro consultorio y del día a día, en realidad de nuestros pacientes habituales, quizás no tenían tanta necesidad de la última tecnología, pero sí necesidad de aprender más sobre diabetes. Entonces fue allí que nos planteamos la posibilidad de intentar educar, pero hacerlo desde otro lugar. En ese momento había una revolución digital. Estaban los primeros, digamos, los primeros estertores de lo que era la conectividad en nuestra ciudad. Ya se empezaba a haber mayores accesibilidad a la web. Bueno, fue que decidimos tratar de montar un proyecto educativo, pero sostenido en internet. Así que los primeros pasos tienen que ver con esa necesidad de que nuestros pacientes pudiesen aprender, no solamente en nuestro consultorio, sino fuera de él, e intentar empoderarnos a través de la web. Muy importante. Bueno, ustedes que son argentinos, ¿qué piensan que nos está faltando aquí en Argentina en lo referente a la diabetes? ¿Sobre qué punto se podría hacer un poquito más? ¿Qué nos está todavía faltando al día de hoy? Y mira, justamente quizás esa pregunta es muy importante y a nosotros quizás sea el núcleo central de nuestro proyecto. Nosotros creemos firmemente que lo que está faltando es educación. Y desde nuestro pequeño lugar, desde nuestro humilde lugar, porque el contexto nuestro nos lleva a que somos dos médicos de un consultorio, de la parte privada, de una pequeña ciudad en un pequeño lugar, pero desde ese lugar nosotros sentimos que podemos generar nuestro granito de arena. Y estamos convencidos que la educación tiene que volver a tener un lugar de privilegio en los distintos estamentos de la sociedad. Tenemos que aprender no solamente de diabetes en el consultorio, sino lograr que la diabetes pueda estar en la agenda, pueda ser parte de los procesos educativos de las escuelas, de las asociaciones, y que fundamentalmente aquellas personas que definen o deciden situaciones relacionadas con los destinos de la salud de las personas tengan en cuenta a la educación de diabetes como un pilar fundamental. Creemos que ese es el gran desafío y el gran déficit que hay. Sí, completamente. Y en su página he podido ver varios proyectos que no solo se refieren a la educación en cuanto tal, sino también la educación hacia maestros, policías. Acá se habla de docentes, líderes. ¿Nos pueden contar un poquito más sobre esos proyectos? Sí, mira, cuando empezamos a andar en la red nos dimos cuenta que por qué estamos educando solamente a las personas que tienen diabetes y su entorno, cuando en realidad podemos ser más amplios. Y se nos abrió la cabeza de repente, entonces comenzamos por los docentes. Porque en realidad nuestro curso para docentes, que aquí en San Luis ya hay 2.000 maestros con certificado, tenemos dos escuelas completamente educadas en diabetes. Nuestro curso está dirigido no solo a los chicos con diabetes tipo 1 para que los maestros puedan lograr que ellos aprendan con iguales oportunidades y en un ambiente de seguridad física, sino también para la prevención de la diabetes tipo 2, que hoy en día también ocurre en los niños. Y una vez que vimos que los maestros entusiasmaron tanto, hicieron tanto, incluso trabajaron en la escuela y llevaron esos conocimientos al aula. Se nos ocurrió que podíamos trabajar con la farmacia, porque que es el primer lugar de consulta ante el diagnóstico de cualquier enfermedad. Y luego tuvimos la gran oportunidad de pensar, basado justamente en un accidente, en un artículo de prensa, se nos ocurrió dirigirnos a la Academia de Cadetes de Policía que hay aquí en San Luis y damos cursos para los futuros policías, para que ellos estén capacitados para resolver urgencias y emergencias de personas con diabetes que suceden en la vida pública. La verdad que es algo muy importante y creo que debería extenderse, porque es necesario verdaderamente que estos profesionales estén formados. La experiencia esa ha sido muy linda y en el Diabetes Spread Day a nosotros nos sirvió mucho para contar esta experiencia. Estamos tratando de llevar este proyecto de los policías hacia otras provincias y hacia otros lugares. Obviamente que la pandemia ha cruzado y ha puesto quizás otras prioridades, pero nosotros día a día trabajamos para no solamente intentar ofrecer proyectos educativos a la comunidad de personas con diabetes, sino también a los que consideramos actores importantes, como Nancy te decía. Actores sociales, claro. Un equipo de farmacia, etc. Claro. Y en este momento, ¿cómo ven la situación en lo relativo a la diabetes en Argentina? A hoy, año 2021, en medio de una pandemia que todavía no terminó. Y la verdad que nosotros ya veníamos trabajando en algunas áreas, pero la pandemia es como que se ha barajado y puesto distintas prioridades. Nosotros observamos que la pandemia inicialmente paralizó, asustó, no solamente a nuestros pacientes, sino nosotros también como médicos. Inicialmente nuestros consultorios perdieron un volumen de trabajo muy importante. Y eso es que nosotros ya veníamos con un proyecto de contacto virtual con nuestros pacientes. Pero en línea general, nosotros observamos que la pandemia inicialmente alejó a las personas a las personas de los centros médicos. Después, en la segunda ola, empezó a volver. Pero hoy estamos tratando de revalorizar la consulta, tanto virtual como presencial, haciendo hincapié en lo que nosotros creemos que es fundamental. Lo que hemos aprendido de la pandemia. A que muchas personas en el temor se han bloqueado y ahora vuelven con dos o tres kilos más, con mayor sedentarismo, con otras necesidades no cubiertas. Entonces, la gran enseñanza de la pandemia es que tenemos que estar educados. Insisto que la educación es el núcleo central. El paciente educado es un paciente que acompaña al tratamiento, va siendo responsable de llevar adelante la gestión del día a día. Pero hoy en día las necesidades tienen que ver con todo eso. Y fundamentalmente la importancia y la tranquilidad de que las áreas responsables aseguren los suministros tanto de los medicamentos como de las insulinas. Pero en líneas generales, la pandemia nos ha ayudado a entender muchas cosas, tanto nosotros como responsables donarios, pero fundamentalmente a los pacientes a entender que no se deben quedar solos. Exacto. La comunicación con los equipos de salud es fundamental. Si estén en la casa sin posibilidades de tener COVID o incluso si tienen COVID, es necesario que estén comunicados con las personas que podemos ayudarlos. Completamente. Y a nivel un poco más amplio, si nos vamos a lo que sería Latinoamérica en general, ¿qué aspectos creen que tenemos que seguir trabajando en esta región en lo relativo, en lo referente a la diabetes? Y la verdad que América Latina es tan extensa y tan diversa. No sé si somos imprudentes en hablar en general cuando solo vemos una parte, pero yo creo que la falta de educación es denominador común en la región, la puesta en valor de la educación. Y por supuesto, el suministro al menos mínimo de los insumos, insulina, reactiva, medicación, porque con educación, educación sin medicación no alcanza, y medicación sin educación no alcanza tampoco. Y la tecnología nos ayuda, esta tecnología que tanto queremos y nos ayuda, si no sabemos cómo aprovecharla, si no tenemos las herramientas para poder elegir qué es bueno y qué es malo para nuestra salud. Completamente. Seguramente, no sé si vos conocés que tenemos una frase de cabecera, que muchas personas en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, podemos cambiar el mundo, y en definitiva esa frase a nosotros nos define. Porque hace mucho tiempo que, por más que las condiciones en nuestra región sobre la diabetes no son ideales, nosotros dejamos de criticarlas, dejamos a un lado el enojo que también tuvimos y llevamos por mucho tiempo, y nos pusimos en la vereda de dónde están las personas que hacemos. En el hacer, a veces nos equivocamos, a veces nos apresuramos, somos autodidactas, y cometemos muchos errores, nos caemos, pero nos levantamos muchas veces, porque en definitiva nosotros pensamos en esto, que aunque estemos lejos, aunque seamos poquitos, podemos hacer muchas cosas, no sé si para cambiar el mundo, pero al menos el mundo que está inmediatamente a nuestro alrededor, y el de nuestros amigos en red, sí podemos. Seguro que sí. Pero, al margen de eso, no deja de ser un buen ejemplo, porque para ponerlos en contexto, ustedes tienen una comunidad muy grande, con mucha presencia en Latinoamérica, y por allí, Fundación Argentina de Betes tiene una importante comunidad en Latinoamérica, pero en realidad es un proyecto que nació como una necesidad de dos médicos de un consultorio, de una pequeña ciudad, y de un sector del área, que es el área privada. Sin embargo, este proyecto fue haciendo que nuestros pacientes se informaran en el blog, o tomaran algunos cursos, después empezaron a ver personas que no eran pacientes nuestras, pero también lo hacían en la ciudad, en la región, y hoy este proyecto educativo e informativo tiene mucha presencia en Latinoamérica y también una fuerte presencia en España. Es un muy buen ejemplo del poder de las redes, y de que en realidad la gente con actitud y con ganas puede buscar información de buen nivel chequeada por médicos. ¿Sabes que me recordé la anécdota que tenemos con Mila Ferrer? Que está muy relacionada con vuestra comunidad. Nosotros estábamos naciendo, muy inseguros, no sabíamos si lo que hacíamos se entendía, si no se entendía, y un día chateamos con Mila. ¿Viste? Como si estuvieras hablando con una rock star. Estábamos súper emocionados, no podíamos creer que nos diera bola. Y Mila hizo todos los cursos, y nos hizo una revolución, y ella fue una parte muy importante del aporte a nuestra confianza. Eso pasó hace muchos años ya. Sí, sí, pero fue importante. Qué suerte, chicos, qué bueno. Bueno, por último, nos gustaría buscarlos e encontrarlos en redes. ¿Dónde los podemos encontrar? Nosotros tenemos mucha presencia digital. La verdad que estamos todo el tiempo en las redes, pero fundamentalmente tenemos una página web, que es www.argentinadiabetes.org. Allí se van a encontrar con nuestra página web, con un blog con información, y con una serie de servicios que damos no solamente en el aula virtual, sino una serie de servicios relacionados con el asesoramiento del uso de la tecnología, van a poder ingresar al aula virtual y mirar lo que hacemos. Y también tenemos mucha presencia en el resto de las redes. Fundamentalmente nos sentimos más cómodos, o nuestra comunidad ha seguido ubicando en mayor volumen en Facebook, como Fundación Argentina Diabetes, en Twitter y en Instagram también con ese nombre. Así que las redes son un buen lugar para encontrarnos, interactuamos permanentemente con las personas, contestamos nosotros, somos muy activos, y estamos dispuestos a cualquier intercambio que la gente nos quiera hacer. Bueno chicos, muchísimas gracias por su testimonio y por su tiempo. Gracias a vos. Muchas gracias por lo cortiné, un gran saludo a toda la comunidad. Gracias. 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 Gracias.